Ahora es el turno de dos innovadores que esperan que los tiburones no sean tan ácidos frente a su producto. Hola tiburones, mi nombre es Daniel Torres. Nosotros somos empresarios de la industria de alimentos con experiencia en el sector de consumo masivo. Tiburones, mi nombre es Giorgio Petroni. Como lo dijo Daniel, mi socio y compañero mío de la universidad, somos empresarios de la industria de alimentos y hoy les venimos a presentar un producto innovador y único en el mercado colombiano. Don Limón es limón en polvo. Está hecho con fruta natural en donde cada sobre de esto hace alusión a exprimir medio limón. ¿Cuáles son las ventajas más grandes? No tiene calorías, no tiene conservantes, no tiene preservativos, no tiene sabores artificiales. ¿Qué usos tiene este Don Limón? Todas las comidas y bebidas que uno quiere. Entonces se puede utilizar para una empanada, para una sopa, para un arroz, para una frutica, para lo que quieran. Mejor dicho, la imaginación del consumidor es el límite para utilizar este producto. Pero a la gente no le gusta realmente la sensación de tener que cortar, tener que exprimir, tener que hurtarse las manos, salpicar al vecino de pronto con una gota de limón. Queremos resolverle a la gente el tema de practicidad, sobre todo de ahorro en tiempo. Que es simplemente rasgando un sobre, le echaron limón a lo que quisieron. ¿Cómo es el proceso? ¿Es limón deshidratado, triturado o es solamente la ralladura de la caja? Es el limón entero, deshidratado y... Deshidratada, la pulpa. ¿Qué estamos buscando? Nosotros estamos requiriendo una inversión, solicitando una inversión de 400 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con 400 millones de pesos? Tenemos tres rubros. El primero es cambiar un hábito de consumo en el consumidor. Eso por un lado. En el segundo gran rubro de inversión que tenemos, queremos invertir en activos fijos para ampliar nuestra capacidad productiva. Por último, necesitamos un rubro de capital de trabajo que a la hora de la verdad se convierte en activo corriente, que es para producir el inventario, mano de obra, materia prima, material de empaque, todo lo necesario para producir. El objetivo es llegar de acá a tres años a tener unas ventas completamente factibles, completamente reales, de 5 mil millones de pesos anuales. ¿Por qué porcentaje? Por el 20%. Queremos que ustedes prueben el producto y dan la oportunidad que tienen en sus... ¿El porcentaje que tienen ustedes, dos 50-50? Sí, estamos en mi támita. Somos 50-50. La idea es que lo prueben de tres maneras diferentes. El primero, que es el sobre y el polvo normal. La segunda, con agua, pues con algo líquido. Y la tercera, con algo de comer. ¿Aquí ya tiene el sobre? No, ahí es la idea es que ustedes se lo echen. Ya les paso. Ah, bueno, gracias. Se les coteó temblando. Buen trabajo. ¿Ya tiene limón? No, la idea es que cada uno de ustedes abra un sobrecito y lo eche. Está muy chiquito ese sobre. Eso es una de las ventajas más grandes. ¿Por qué? Porque eso hace alusión a medio limón. ¿Cuánto almacenaje ocupa medio limón? O un limón, dos sobres hacen un limón. ¿Cuánto almacenaje ocupa un limón? ¿Y esto se diluye bien en esta cantidad? Perfecto, porque es medio limón, entonces se puede... ¿Cómo llegaron a la valoración? Nuestra valoración está sustentada en que, estimando que vendiéramos exactamente lo mismo que vendemos en el cliente de hoy, sin ningún esfuerzo desde mercadeo, estaríamos así valorando, trayendo los flujos a valor presente, así estaríamos estimando que tres clientes más, pues es algo realmente cercano, que lo estamos viendo ya para el próximo año. Es una valoración orgánica. Que eso es lo que me da dolor de barriga. Sí, pero sin embargo nosotros, o sea, como emprendedores y el potencial que hemos visto en el producto, no creemos que podamos valorarla con un solo cliente hasta el momento, porque pues sería un poco injusto para nosotros. Pero tampoco uno se va a meter en un negocio donde no sabe cómo se van a comportar las ventas, sobre todo con un producto nuevo. ¿Cuánto vale siete limones? En grandes supermercados cuesta aproximadamente entre 500 y 600 pesos. ¿Un limón? Un limón. Nosotros, dos sobres de ese producto, está costando 520 pesos. Pero también puedes comprar un bulto de limones. Pero la bolsa, la cada 50 sobres el consumidor la puede comprar en un supermercado y un bulto de limón no lo va a comprar, ahí. Buen punto. Dice, va que en mi memoria el Don Limón es una compañía alemana que comercializa frutas por todo el mundo. ¿Qué pasa si se quieren internacionalizar? O sea, ya perdimos el nombre. ¿Han pensado que eso pudiera pasar? Digamos, hay otros ejemplos en grandes industrias y en grandes empresas que tropicalizan el nombre dependiendo del consumidor. Por ejemplo, si fuéramos ya a llevar esto a España, el limón verde no se consume. Tendría que llamarse algo relacionado con la lima o con el nombre amarillo. O sea, nosotros estaríamos dispuestos a que al consumidor que tenga que ir, tenga un nombre tropicalizado para cada uno y que sea factible. Pues si ya hay otro don Limón en Nicaragua, pues nos tocaría ponerle otro nombre. ¿Cómo es la ruta que van a tomar para facturar hoy? 22 millones de pesos mensuales a 5 mil millones de pesos anuales. Más que una ruta, es una autopista. ¿Cómo van a quedar ahí empresarios? Podríamos codificando 10 clientes como el que tenemos hoy, que es factible, que hemos tenido acercamientos y que con la inversión de mercadeo, las ventas las multipliquemos por dos en cada cliente porque esto es un producto difícil. Porque no es algo que la gente vea en un lineal y diga, ya sé qué es, es aceite, lo compré y lo usé. Este tiene un esfuerzo de mercadeo. Entonces, con ese esfuerzo, si hoy vendemos lo que vendemos, creemos que vender dos veces más por cada cliente es factible. ¿Cuándo testearon el producto y cómo lo testearon? ¿Con cuántas personas? Dígame la verdad. Lo testeamos como con 100 personas en Bogotá, entre amigos, familiares, conocidos. Todo lo que sea familia, quítero, porque su familia todo le va a decir que está delicioso y que es rico. Entonces, dígame qué resultados tuvo ese test, porque es que no veo nada consumido. Nosotros lo que buscábamos siempre era que el limón, o sea, que un limón fuera casi igual que un limón. Hacíamos como tipos paneles triangulares. Entonces, le servíamos un vaso de agua a alguien con limón exprimido y dos vasos de Don Limón. Encuentra el diferente. A ver si ya encontraban la diferencia y no encontraban la diferencia, pues en el porcentaje que considerábamos viable para hacerlo. Una degustación. Un panel sensorial. Un panel sensorial. Pero desde la perspectiva de potencial de mercado, ¿testearon algo o no? Pues simplemente era un poco más de intención de compra, de venga, usted estaría dispuesto a comprarlo por este precio en un panel. Bueno, vamos al business. ¿Quién quiere ofertar? Daniel y Giorgio, yo no me sentí igual de cómodo que exprimir un limón. Yo por eso estoy fuera. Yo creo que esto puede tener tracción cuando sea no comparable al costo de un limón, sino más económico que el costo de un limón. Te garantizo que podamos llegarle a muchos mejores costos a medida que subamos el volumen de ventas. El asunto es que para la etapa en la que están, que es como todavía de prototipeado y experimentación, creo que la valoración está muy alta. Es una inversión significativa para algo que todavía está por comprobar. Por esa razón estoy fuera. A ver, el producto es novedoso, creo que es un producto de volumen y a lo que ustedes le están apuntando es un éxito hiper, hiper rotundo, una completa aceptación y en esta etapa es dudoso. Entonces estoy fuera. Cuando uno va y pide dinero a inversionistas, tiene que estar un poquito más con los pies sobre la tierra. Están pidiendo lo que van a valer en, de pronto, cinco años. Por eso estoy fuera. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias.